Buen día, amigas y amigos. Estamos con Sara Tajuelo, autora del libro La voz de las almas silenciadas, una mirada al interior de las personas mayores en residencias. Acaba de salir, publicado, y va a ser presentado en estos próximos días. Sara, ¿puedes decirnos por qué este título? Bueno, primero, buenas tardes Juana, gracias por esta entrevista. Y bueno, respecto a este título, es que el propio nombre lo indica, es La Voz. Digamos que alegóricamente seríamos los familiares que damos visibilización, visibilidad, a las circunstancias que nuestros mayores, nuestros padres, nuestras madres, se están atravesando en las residencias en concreto de la Comunidad de Madrid y de España en general. Hemos leído el libro. Podríamos decir que hay dos partes claramente diferenciadas. La primera parte mucho más poética y en esa primera parte, a través de diez relatos, le pones cara y voz a personas, a circunstancias. En realidad, cuentas lo que ocurre dentro, a través de historias concretas, ¿no? Sí, son diez relatos donde se visibilizan en cada relato, se va visibilizando una circunstancia concreta o circunstancias concretas que atraviesan las personas mayores en las residencias. Es un mal bastante generalizado, salvo excepciones, por supuesto que las hay, y esos relatos culminan de cierta forma poética, como no podía ser menos, porque son relatos que hablan de personas mayores, además reales, son circunstancias reales. Una información, además, facilitada por los familiares de estas personas mayores. En realidad, lo único que se ha hecho ha sido cambiarles el nombre, evidentemente, por el derecho a la privacidad de ellas, ¿no? En la segunda parte, entras ya en la denuncia y también propuestas. Nos puedes comentar que pretendéis denunciar desde la Unión de Residencias de Leganés, pero también entiendo que desde otras plataformas. ¿Qué denunciáis y qué propuestas hacéis? Unos años antes de la pandemia, nosotros ya habíamos denunciado, habíamos alertado de la situación que se estaba produciendo en las residencias. El denominador común es la falta de personal para atender a tantísimos mayores. Entonces, las circunstancias que nos encontramos es que esa ausencia o escasez de personal, que por regla general es algo muy endémico, por así decir, en casi todas las residencias, pues ocasiona serias deficiencias en cuestión de la atención. A nosotros nos consta que las personas trabajadoras hacen lo que está de sus manos y en muchas ocasiones es que no pueden dar respuesta a todas las necesidades que hay. Estamos hablando sobre todo de un 80% de la población institucionalizada que ocupan estas plazas de residencias, que da igual que sean públicas a que sean concertadas privadas, a que sean totalmente privadas. Eso da lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias fundamentales que implican esta falta de personal? Mira, las consecuencias fundamentales son fundamentalmente los espaciados cambios de pañal o cambios en general de higiene que se producen y que dan lugar a infecciones múltiples de orina, etc. Luego también las surceras por presión que se producen porque hay escasez igualmente de personal para poder producir esas movilizaciones necesarias para que no surceren. Igual existen problemas con la nutrición, la alimentación es precaria en muchas de ellas y hay una ausencia, por ejemplo, o una escasez de proteínas que es desde luego lo que acaba perjudicando también a la hora de producirse esas surceras por presión. Y la deshidratación. O sea, son como agentes que siempre están ahí, son situaciones que para nosotros nos parece que son límite. Y luego hay otro tipo de situaciones que se abren y que están íntimamente relacionadas sobre todo con las unidades de convivencia donde viven personas con deterioro cognitivo. Pasas, es decir, denuncias, pero no desarrollas el tema de los fallecidos por COVID en las residencias. Los miles de fallecidos por COVID sin que se les prestara atención hospitalaria por, según se desprende de todo lo que se sabe a nivel público a través de medios de comunicación, por orden, pareciera, de la propia presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero planteas un reclamo que imagino desde todas las plataformas se está haciendo. ¿Puedes contarnos en qué consiste ese reclamo que estáis pidiendo? Mira, en concreto, bueno, fundamentalmente hay una situación concreta que es el cierre de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Entonces, esa comisión hay que reabrirla, es urgente, es necesario para cerrar un duelo por un lado, el duelo de miles de familiares que están todavía integrando esa situación. Segundo, hay que depurar responsabilidades. Evidentemente, si no hay una aclaración de dónde están los responsables, la historia puede volver a repetirse. Y creo, consideramos que eso es fundamental. Entonces, en tal sentido, María de Residencia se ha hecho eco y ha puesto en marcha una plataforma que se llama Verdad y Justicia, que están concretamente trabajando porque se reabra esta comisión de investigación. Y, por supuesto, nosotros como Agrupación de Familiares, Unión, Residencias, Leganés, al igual estamos en ese sentido apoyando y, bueno, cuentan con nuestra colaboración. Porque nos parece que es un tema complicado, pero es necesario. Al igual que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid debería de hacerse eco, bueno, es que son circunstancias que ya habréis podido ver en los medios de comunicación que hay una dejadez de funciones al tal respecto y pareciera que nadie es responsable de estas muertes, cuando además era algo que nosotros ya habíamos alertado con anterioridad a la pandemia debido a la escasez de personal. No olvidemos que el COVID entró, pero también había ausencia de medios y había precariedad atencional y entonces cuando entró la pandemia había residencias que incluso nos encontramos con 80, 90 personas, en el mejor de los casos 50, 40, que estaban de baja laboral. Entonces, ¿quién atendió a sus mayores? Entonces, ahí cada uno puede hacerse perfectamente la respuesta, ¿no? Entiendo que la raíz del problema está en que son, en general, la mayor parte de las residencias en la Comunidad de Madrid en concreto, son privadas pero con subvención pública. No estoy segura de esto, pero en todo caso, al ser privadas, ponen como prioridad las ganancias económicas. El modelo de cuidados ha ido en detrimento de unos años esta parte. Se ha agravado, fundamentalmente, desde el momento en el que el sector de la geriatría, de los cuidados, empieza a estar copado por los fondos de inversión y por empresarios sin escrúpulos. Evidentemente no vamos a generalizar, siempre hay excepciones. Siempre hay personas que quizás pongan por encima de la rentabilidad extrema económica a las personas, a los residentes en este caso y a las trabajadoras. Sin embargo, esto ha ido cada vez más deteriorándose. Al día de hoy sigue en la misma circunstancia y, por supuesto, hay que crear una ley, hay que presentar una ley de residencias estatal, una ley de cuidados. En verdad sería una ley de protección a los mayores y dentro de esa ley de protección a los mayores debería de haber una ley que protegiera una cláusula, unos puntos claves que protejan a los mayores institucionalizados. Los derechos humanos y más en concreto, los derechos de las personas mayores que son tan vulnerables y no se pueden defender por sí mismos, tienen que estar blindados. Sí, hemos leído en el libro las propuestas concretas que haces respecto a la responsabilidad que deben asumir administraciones tanto autonómicas como estatales. Y terminas el libro testimoniando qué te ha llevado a ti personalmente a implicarte en militar esta causa y a escribir este libro. Pero estaría muy bien que se lo contaras a quienes nos están viendo. Yo tuve una experiencia en el contacto con las personas mayores. Yo me identifiqué, o sea, vi mi reflejo futuro. Yo me imaginé que pasaban los años, que yo envejecía, que envejecían mis amigos, que envejecían mis seres queridos y me cuestioné. Me cuestioné qué iba a pasar con el futuro de cuidados y sobre todo en qué circunstancias a mí me gustaría vivir y cómo me gustaría ser tratada. Por un lado esto. Y por otro lado, cuando yo caminaba por el espacio de las zonas de convivencia de estos mayores y los veía sentados, en muchos casos silenciados, siempre era como que había un recibimiento de esa voz que busca ser escuchada, existir por el propio hecho de estar, de ser un ser humano. Entonces me parece que eso es suficientemente sagrado para reivindicarlo, para acogerlo y para hacernos cargo toda una sociedad. Es imprescindible la clase política y todas las administraciones, tanto autonómicas, porque por hoy las competencias las tienen las autonomías, pero indudablemente al igual el gobierno de España tiene que hacerse eco y tiene que hacerse cargo de que la vida humana de estas personas mayores igualmente esos derechos no se violen como hasta ahora está pasando. Entonces lo que más me impactó y lo que recibió mi alma fue esas miradas con luz propia que me señalaban el camino hacia donde había que ir en un futuro y donde la sociedad vamos de cabeza. Entonces es cuestión de plantearnos un cambio de modelo de cuidados, es el momento ahora y la humanización de sus cuidados, indudablemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres sumar alguna cosa más? Solo quiero agradecer, quisiera agradecer por supuesto a León Alado, que es la editorial que ha publicado el libro. Sin ellos, este proyecto altruista, porque no podría ser de otro modo, no se hubiera podido llevar a efecto. Luego, por supuesto, a los amigos que han colaborado directa e indirectamente desde los ilustradores de la portada, los ilustradores que han acompañado los textos y tantos amigos que con sus opiniones, sus puntos de vista, sus palabras de afecto, su acompañamiento han hecho posible que este libro salga adelante. O sea, en realidad no me pertenece ese libro, es una obra colectiva y como obra colectiva pertenece al mundo ahora mismo. Así que ojalá y el mundo lo reciba, lo recoja y se haga eco. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros, Juana. Muchas gracias. Gracias a vosotros.